bienvenidos y bienvenidas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear canales de youtube sin aparecer y que te facturen esos primeros 100 dólares de una vez logrando la monetización vamos a mostrar cómo es que funcionan estos canales automatizados como tú puedes tener uno como se puede convertir también en una de tus principales fuentes de ingresos en una segunda fuente de ingresos gente el poder de youtube ahora mismo está en otro nivel nos vamos a aprovechar de las nuevas actualizaciones de youtube con el tema de la monetización con el tema de que ahora nosotros con menos requisitos podemos lograr ya la monetización y cómo ustedes van a poder entonces crear estos canales también y que cada vídeo que ustedes vayan subiendo estos canales le puedan generar a ustedes en el tiempo 100 200 dólares por vídeo también además lo show la frecuencia qué tipo de canales pueden crear bueno y vamos a estar en vivo respondiendo a sus preguntas también sobre todo este tema de youtube así que tienen que quedarse hasta el final y comentar y activarse en los comentarios porque vamos a estar completamente en vivo y usted puede ir dejando su pregunta también por ahí nosotros vamos a estarle respondiendo cualquier duda que tenga entonces estamos listos por aquí estamos listos en el chat no lo veo no lo veo activos en el chat estamos no estamos estamos no estamos en el chat activos o es viernes nos vamos de rumba a todos pues qué está pasando qué está pasando aquí nos fuimos de rumba vamos a estarle dando entrada por aquí entonces a yanka cómo vamos yanka cómo estamos qué tal qué tal y todo bien cómo estamos por acá estamos listos o no todo listo todo listo todo ready para explicar por acá cómo hacer este primer canal para poder monetizar con todo con youtube listo ok entonces bueno me sentamos al mambo de una vez les traemos aquí algo rápido porque después vamos a una asesoría con la gente de youtube hacks ahorita vamos entonces a entregarles el contenido ustedes por aquí listo bueno pues entonces póngale mucha atención póngale mucha atención porque aquí viene lo candela tiene la candela con esto entonces vamos activo recuerden tomar nota recuerde usted cuando termine este vídeo ir aplicarlo a sus canales que ustedes tienen ya de una vez implementen porque luego entonces pues ahí nos quedamos cortos la idea es que ustedes implementen que va en el proceso que no sólo consuman contenido vamos aquí entonces compartir pantalla y muchachos ahí se mira yanka estos son los resultados que usted puede lograr con un solo canal de youtube sin necesidad de aparecer si sin necesidad de aparecer este es un canal que los últimos 90 días está generando más de 1.100 dólares más de 2 millones de reproducciones este y esto lo está llevando a nosotros a otro nivel qué pasa muchachos este es un solo canal en el cual nosotros ahí subimos vídeos cortos vídeos largos y esto a nosotros nos permite pues que estos canales estén ganando dinero ahí mientras nosotros estamos ganando ingresos de diferentes formas entonces estos son ingresos de un solo canal ahora bien cuántos canales tú puedes tener de estas automatizadas si puedes tener los que tú deseas sí o sea puedes tener muchos canales tú pero la idea es que inicies con un solo canal al principio porque pues para llegar estos números si va a requerir un trabajo cierto para que tú puedas ir avanzando más de 2 millones de reproducciones más de 67 mil horas de reproducciones una locura y el requisito para monetizar en youtube solamente son 4 mil horas entonces imagínate y el crecimiento que tienen estos canales de más de 21 mil suscriptores chicos y esto nosotros apenas lo creamos este canal este año unos meses lleva activo entonces pero entonces qué funciona y cómo nosotros logramos estos resultados para que nosotros tengamos aquí casi más de 300 mil sus reproducciones al día entonces le vamos a mostrar aquí algo muy importante y cuáles son esos tipos de vídeo yanka que nosotros pues logramos hacer para estos canales para monetizarlos expliquemos un poco de nichos de qué tipo de vídeos si la gente necesita aparecer o no aparecer en estos vídeos son vídeos sencillos en los que no necesitamos aparecer para nada simplemente ocupamos ahí una voz que esto nos lo puede generar la inteligencia artificial y podemos hacer vídeos con estados de inteligencia artificial acerca de ejercicio de productividad de la nutrición de cómo ser mejor persona de cómo tener unos hábitos financieros mejores en tu vida de cómo aplicar rutinas efectivas para poder realizar cierta cosa en tu vida que quieras cumplir y es así como que simplemente ir explicando a la gente cómo hacer algo con la inteligencia artificial no necesitas aparecer tú no necesitas estar tu cara por ahí simplemente una voz creada por ahí que te gusta mucho tu voz o si quieres pagarle a alguien para que haga su voz pero si no la inteligencia artificial te puede ayudar también hacer esta voz gratuitamente y qué tipo de nichos yanka son los que la gente puede iniciar ahí en estos tipos de aquí por lo menos estamos mostrando algunos si usted puede comentarlos por ahí algunos pues por aquí podemos ver nichos como el de la salud acá podemos ver de ojos de la salud de ojos acá de cómo pasar de ser una persona un poquito más enojada más irascible a ser una persona más feliz más calmada más centrada en su vida por aquí como pasas de ser una persona que está haciendo como muy enfocada ahí a lo que está haciendo solitario y después de eso pasa a ser una persona más popular que atrae a más personas pasar a ser una persona de cero propósito una persona con propósito acá también de de nutrición para mejorar el cuerpo con un batido poniendo aquí con con este tipo de ingredientes así como que nada más explicar a la persona cómo ser mejor en diferentes tipos de nichos por aquí ok entonces les voy a mostrar aquí cómo funcionan esos vídeos de estos canales generando pues muchas reproducciones en este caso tenemos este este canal tenemos este canal y vean ustedes este tipo de ellos lo hacen sin aparecer pero este canal es animado si este es un canal animado que ellos hacen sin aparecer y los vídeos que hacen son animados si entonces esto muchachos son los hábitos para el control de las emociones esto entra en el tema de desarrollo personal son videitos animados este en este caso es un vídeo animado en este caso es un vídeo que ustedes pueden ver este otro vídeo que les que les que les mostraba ya anteriormente este es un vídeo este es un canal sin aparecer sin aparecer si sólo utilizando la inteligencia artificial las voces una voz artificial no aparece sólo va mostrando la información del canal algunas cositas algunas cosas que la gente tiene que hacer como para mejorar el rendimiento de los ojos entonces ese es un otro tipo de vídeo volviendo aquí donde tenemos este otro vídeo que es el tema de desarrollo personal también o seducción entonces miren cómo están hechos estos vídeos ok entonces miren son vídeos animados que nosotros podemos crear fácilmente no necesita ser editor animador y todo porque esto lo hacemos con aplicaciones por ejemplo mira este vídeo todas estas animaciones videos sin aparecer videos que sólo se utiliza una voz nosotros los podemos hacer esta es una de las herramientas que pueden utilizar para hacer ese tipo de animaciones se llama doobly algunas son de pago otras son gratis entonces estos son los tipos de vídeo con los cuales nosotros pues logramos monetizar este es otro vídeo de motivación también miren este vídeo de motivación que no aparece alguien lo único que se usa aquí son vídeos de apoyo que son gratis que ahorita vamos a mostrar los vídeos de apoyo entonces una persona hablando con títulos y estos vídeos funcionan demasiado bien este es un canal que genera miles y miles de dólares sólo con el tema de la motivación que muchos de ustedes de seguro escuchan y ven este tipo de canales entonces esto sólo para ponerles a ustedes como en contexto de cómo es que qué tipos de vídeo nosotros son los que hacemos para lograr monetizar estos canales en el tema desarrollo personal en el tema de las finanzas en el tema de lo que es salud a en youtube hacks ingresar a unas personas que están en el nicho de la moda están en el nicho de la de del tipo de estilo de vestir para las mujeres para vestir más elegantes o sea en temas de espiritualidad o sea cuál es el nicho a ustedes que los mueve qué tipo de nicho a ustedes les llama la atención coméntemelo ahí en el chat a ver si estamos activos y la gente que me la repetición también lo va comentando ya después en qué tipo de nicho ustedes imaginan o les gustaría crear contenido díganmelo en el chat díganmelo en el chat ahí en qué nichos mi gente nicho de manualidades claro por supuesto que yes eso funciona muy bien el tema de bajar de peso claro y cómo ayer y cómo hago los guiones ahorita vamos a mostrar con yanka y cómo hacer los guiones vamos a buscar unos prom ahí para sacar unos guioncitos porfa un guión ahí para el tema de desarrollo personal otro 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 prom para para el tema de del que vimos ahorita de los ojos porfa yanka si puede ser un prom con chegpt y ahorita lo compartimos ahí por para que la gente vea cómo sacamos esos guiones entonces mientras lo leo filosofía uf filosofía y ahí está filósofo interior ahí de repente después en las próximas clases envío vamos a estar revisando sus canales para darles un feedback que pueden mejorar que pueden hacer pero filósofo interior ese tema de la filosofía está brutal ese tema de 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 cosas del universo ese tema de cómo se llaman esas esas teorías conspirativas también combinando la filosofía brutal remedios casero excelente y me gusta que están comentando desde sus canales salud relaciones mascotas me preocupa cuando ustedes tienen tres nichos porque la idea es que se vayan con uno yanka o qué piensa usted correcto lo más importante es empezar con uno empiezas a generar ese canal empiezas ahí a darle un poquito más de de vida a ese canal que te empiece a traer vistas que te empiece a traer tus primeras ventas y después de eso ya piensa un poquito ahí en expandirte más canales pero primero enfócate en uno enfócate en hacer mucho contenido adelanta meses de creación de contenido para que tengas ahí una base sobre la que descansar en ese canal y luego ya de eso ya puedes empezar a crear tu segundo canal si la idea es que aprendan con un nicho muchachos una vez definan uno nada más ahorita yanka les va a explicar las otras cositas ahí de qué vamos a vender en esos canales en esos nichos el tema de finanzas espiritualidad finanzas ese de finanzas está muy brutal y ahorita la gente está buscando mucho el tema de finanzas y desarrollo personal ok motivación desarrollo personal mascotas ese review de productos y diseños es benjamín es uno también de los mejores de los más rentables que se pueden iniciar salud alternativa también es un es un tiempo un tema un nicho muy interesante o sea todas estas ideas funcionan muy bien y las podemos hacer como nosotros los hacemos con canales sin aparecer donde ustedes no 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 tienen que aparecer usar sus voces usar cámaras costosas micrófonos costosos entonces eso les va a servir a ustedes el tema de la filosofía la filosofía de desarrollo personal sí claro la filosofía va de la mano desde desarrollo personal sí depende también qué tipo de filosofía y a quién tú vas a seguir no quiénes son tus mentores porque si habla mucho el tema de desarrollo personal el tema de aprender habilidades el tema de de mucho estoicismo creo que ahí entra eso no yanca también cuáles son las otras que ustedes nosotros hemos escuchado correcto pues por ahí ahorita lo que más está monetizando en youtube de hecho es el estoicismo justamente el estoicismo puro desarrollo personal es una mejor persona mejor hombre no correcto correcto de deportes también dice yo melo muy bien también claro que funciona muy bien eso entonces continuando para que en la clase no quedemos tan largo continuando por aquí vamos a ver entonces esto sí tómele captura y guárdelo guarde este pantallazo aquí por favor porque esto es importante qué herramienta nosotros necesitamos para hacer este tipo de vídeos automatizados para cualquier tipo de canal que usted que usted quiera crear qué tipo de herramienta necesitamos si quieren que expliquemos la primera número uno y mostramos también cómo sacamos un guión para cualquier tipo de vídeo también vamos explicándolo correcto aquí pues lo que empezamos con chat gpt chat gpt pues que es un es una herramienta que nos va a ayudar a hacer de todo nos va a ayudar a crear títulos descripciones etiquetas incluso y lo que es el guión completo de nuestro vídeo no vamos a necesitar ni siquiera investigar sobre el tema ni nada simplemente tú tienes que saber qué título vas a tener incluso lo puedes pedir a chat gpt y ahí el mismo te va a generar el contenido por ahí para que tú puedas hacer tu vídeo con esa herramienta que pues básicamente es la base de todo el canal con esto no ocupamos hacer nada no ocupamos tener lo que es un escritor no ocupamos tener una persona especializada en palabras clave ni nada o ir a agarrar a escribir otros canales no o sea o ir a agarrar a escribir otros canales y hacer lo mismo que otra gente hace nada de eso correcto eso nos da una base original y única para nuestro contenido cómo podemos usar un ejemplo para la gente yanka para que vean el poder de chat gpt y cómo lo hacen voy a compartir por acá pantalla para poder ojo ponganle atención a esto ok ya que se saca unos scripts bacanos ahí de vídeos que vieron ahorita el canal cómo nos está funcionando con este tipo de guiones que estamos haciendo ok entonces ponganle mucha atención ya ustedes han utilizado el chat gpt ya lo manejan bien lo meten en el chat si ya lo manejan ustedes esto pues ok vamos comentando en el chat si ya eric no que paga el chat gpt no la versión gratis le sirve a usted creo que la versión gratis tiene yanka no si si la versión gratis ahora ahí está ahora acá pues yo ya hice ese chat con chat gpt le dije eres un experto copywriter y hoy serás mi asistente y me dice hola soy chat gpt un modelo de lenguaje desarrollado por open ai aunque no soy un experto copywriter en el sentido tradicional puedo ayudarte con algunas tareas relacionadas con la redacción y la creación de contenido en qué puedo asistirte hoy básicamente nos dice que no soy un copywriter normal soy chat gpt que es mucho mejor que un copywriter normal por aquí nosotros le vamos a decir pues ayúdame haciendo una tabla de contenidos para el título y aquí le pones el título de tu vídeo y aquí le decimos rutina de mañana para ser más productivo y aquí pues me va a empezar a dar toda esta tabla de contenidos me va a decir que la introducción tengo que poner por ahí alguna presentación para el contenido por aquí me va a decir que tengo que explicar por qué es importante tener una rutina de mañana luego me va a decir que tenemos que organizar el espacio de trabajo le vamos a decir que nos dé beneficios para levantarnos temprano importancia del ejercicio matutino y por aquí pues yo le digo ok ayúdame a desarrollar la introducción y por acá me dice la rutina de mañana es un aspecto fundamental para comenzar el día con un buen pie y maximizar nuestra productividad establecer una serie de hábitos y actividades efectivas desde el momento en que nos despertamos puede marcar una gran diferencia en nuestra energía enfoque y capacidad para enfrentar los desafíos diarios y pues por acá vemos que nos generó bastante parte de esta introducción a este guión por acá pues incluso ya le puedo decir ayúdame a generar el primer paso de por qué es importante despertarse temprano y por aquí me va a decir el primer paso beneficios para despertarse temprano y por acá me va a dar todo esto esto lo está generando en tiempo real aquí pues simplemente me dice despertarse temprano puede ser un desafío especialmente si eres alguien que prefiere quedarse en la cama un poco más sin embargo establecer el hábito de levantarse temprano puede traer consigo una superficie de beneficios una serie de beneficios que impactan positivamente en tu productividad y bienestar aquí te presento algunos de los principales beneficios de despertarse temprano y por acá pues simplemente seguimos así nos va a dar todo el guión de nuestro vídeo no tuvimos que hacer nada más que preguntarle hay unas preguntitas ahí leves muchachos sí así es así es como ustedes pueden ir haciendo eso entonces para los guiones o sea para eso para cualquier vídeo ustedes pueden usar eso para cualquier vídeo más específico más detallado con los pasos con lo que vas a decir en cada momento y a usted solo viene lo copia y lo montamos en una en una plataforma para allá para hacer la voz artificial entonces nosotros en ese caso que nosotros querramos entonces hacer un vídeo como desarrollo personal cierto entonces que voy a necesitar yo vamos a necesitar como vídeos Eric pero es que yo no me puedo grabar Eric para salir ahí Eric pero cómo voy a grabar yo para salir en el vídeo cómo voy a hacer yo eso Eric pero no voy a poder y que no sé cuánto y que no sé cuánto lo otro entonces usted se va a poner todo tipo de excusa que no tiene vida entonces nosotros utilizamos esto aquí les decía esta herramienta para lo que es los vídeos sin derechos de autor gratis en 4k que ustedes pueden utilizar en estos vídeos chicos de cualquier nicho usted viene acá y nosotros ponemos men sleeping entonces digamos que aquí le voy a poner yo esta como un hombre durmiendo digamos o cualquier cosa que usted le pueda poner aquí nosotros tenemos que buscarlo y nos va a dar aquí cosas interesantes entre más nosotros seamos detallistas nos va a nosotros dar algunos vídeos y aquí yo vengo descargo no estoy compartiendo ah no estoy compartiendo aquí les decía que aquí nosotros podemos descargar cualquier tipo de vídeo esta es una buena este vídeo nosotros podemos utilizar aquí vídeos podemos utilizar audios músicas efectos cualquier cosa que nosotros querramos hacer con todo esto con el tema de tecnología exportes ciencia religión fitness personas pueden haciendo ejercicio todo tipo de vídeos miren cuántos clics nosotros tenemos la mayoría para uso que nosotros podemos utilizar o también nosotros podemos utilizar otra que se llama pexen nosotros dentro de los programas nosotros damos una lista de de muchos de múltiples apps como estas que tú puedes utilizar para tus vídeos y lo que tú quieras nosotros ponemos esto sleeping entonces aquí vamos a ir buscando vídeos relacionados a nuestro tema si ven entonces mira aquí sale un hombre durmiendo aquí está el señor durmiendo entonces estos vídeos nosotros los pusiéramos los tendríamos que poner en el vídeo haciendo la referencia de la importancia de dormir de la procrastinación y aquí ya tenemos nosotros los vídeos para ir armando el vídeo oficial que es lo que va a hacer de youtube y la miniatura la miniatura qué herramienta pueden utilizar para la miniatura correcto con la miniatura pues sencillísimo canva ahí te da plantillas puedes simplemente poner ahí el texto poner las imágenes y con eso puede ser una muy buena miniatura que atraiga a la gente que la persona pueda darle click al vídeo y pueda entrar por ahí a ver todo lo que le generamos ya lo comentamos acá tiene tiene el link que vaya a hacer una de las plantillas de canva para que la vea solo con algunas cositas que lleva la miniatura de las que tenemos en el pack ok voy a buscarlo por acá esas dos que le mostramos son gratis o sea es que son free premium se llaman ese tipo de aplicaciones que nosotros les mostramos tienen su versión gratuita que no tienen que pagar absolutamente nada pero también tienen su versión pago entonces esas cosas ustedes tienen que ir las tomando en cuenta siempre como todo ahorita estamos en la etapa de la suscripción entonces si usted quiere más beneficios pues si tiene que hacer el pago pero si usted con la versión gratis tiene para sacar cualquier tipo de vídeos entonces ya que tenemos ahí para un template de canva lo sencillo que es chicos hacer miniaturas para estos canales una vez ya usted entiende la estructura de que es lo que tiene que llevar una buena miniatura segundo listo por ahí estoy compartiendo ok y listo pues por acá tenemos esta miniatura por acá yo simplemente le puedo cambiar el título que me pone por aquí le digo de que por aquí le vamos a poner convierte monedas en billetes por ejemplo aquí le podemos cambiar a la persona y le podemos poner aquí de que algún elemento le podemos poner persona en traje por ejemplo y por aquí nos va a dar algunas opciones digamos que a mi me interesa ponerle este por ejemplo y pues aquí simplemente tengo una persona en traje diferente a la que ya estaba digamos aquí yo quiero cambiar a lo mejor este porcentaje que aquí diga 1% y aquí diga 128.79 o algo así por ejemplo pues sería que simplemente cambiamos pequeños elementos transformamos esta miniatura en algo único que la persona que nosotros estemos tratando de impactar pueda venir darle click y entrar a nuestro video sí chicos cosas gratis que ustedes vieron ahí que la versión gratis que nosotros manejamos de ese Canva ni tenemos la Pro todavía entonces ahí la estaba haciendo Lucas y Yanka y así como podemos usar Canva podemos usar Photoshop podemos utilizar otras herramientas para nosotros crear estos videos es que crear un canal tener un canal chicos no es tan complicado cuando tú ya tienes las herramientas y el tema de lo que es las métricas principales de estos canales pues qué es lo que funciona con estos canales cuáles son los resultados que nosotros podemos tener con estos canales hasta aquí cómo vamos vamos bien vamos entendiendo veo mucha gente que sí que ya tiene sus canales incluso están comentando de sus canales entonces cómo están por ahí delicias dulces danos unos ejemplos de canales que comercializan productos digitales de Hotmart delicias dulces pero es que tú eso lo encuentras ese es un trabajo de investigación que tenemos que hacer todos tú lo vas a encontrar si tú pones en Hotmart en el nicho que tú estás delicias pasteles lo que sea tú vas a encontrar vas a ir a los canales vas a investigar vas a ver si tienen un enlace y a dónde llevan esos enlaces si los llevan a Hotmart pues los descubrís es fácil es investigar los canales ¿sí? entonces esa esa es la clave ahí nosotros como tal por eso investigamos más en que todo con canales americanos para ver que ellos van a más avanzados que nosotros y qué es lo que está funcionando ahí en inglés y ya nosotros pues después nosotros son los que tenemos ahí la mayoría de enlaces para Hotmart entonces ya otra gente de YouTube Hacks ahora ya también va a vender en Hotmart pero pues muy pocas personas lo estaban haciendo ahora mismo con lo que es YouTube y Hotmart entonces nada nosotros estamos enseñándoles cómo hacemos cómo lo vendemos pero recuerden investiguen en su nicho qué es lo que hay en su nicho si yo me quiero meter en el nicho de finanzas voy a buscar los canales más grandes de finanzas en inglés en portugués en español yo ya voy a tener ya mucha referencia de eso ¿no? de qué canales son los que están funcionando qué miniaturas son las que están funcionando ahí nos preguntaban ¿cuáles podemos utilizar nosotros para las voces? y para las voces nosotros podemos utilizar lo que es para las voces podemos utilizar estas dos lo que es Clipcham esta es Clipcham que es una muy buena esta es Clipcham ya le hemos explicado tenemos un video ganador aquí en YouTube que está funcionando muy bien para que ustedes lo vayan a ver este ese se llama ¿cómo ganar 100 dólares haciendo videos con Clipcham? ¿no? con videos con IA se llama Yanka correcto correcto este video ya está ahí cómo nosotros usamos las voces y también aquí este video también les enseñamos a ustedes cómo nosotros utilizamos también este Eleven Labs lo vamos a estar utilizando más que es también de pasar de texto a voces y básicamente chicos nosotros con el chat GPT sacamos los guiones y aquí estamos ya sacamos la voz los videos la miniatura y ya nosotros estamos listos entonces para editar ¿en qué programa se puede editar Yanka estos tipos de videos? estos videos se pueden editar en programas como CapCut como Clipchamp que simplemente son programitas en los que tú arrastras el video pones abajito la voz y ahí nada más es como que vas jugando a los Legos básicamente vas poniendo tu Lego 1 que es el primer video que descargaste Lego 2 el segundo video y eso que sea acorde a lo que va diciendo la voz pero pues simplemente es como que ir jugando a colocar por ahí piececitas entonces entonces este bien pero ¿qué tan complicado es usar ese CapCut ese Clipchamp son gratis ¿qué nivel de la gente necesita pues para editar esos videos ahí? no todo es totalmente gratis la persona simplemente está como si estuviera jugando a los Legos simplemente va a ir ahí pone pieza 1 pieza 2 pieza 3 y ahí va armando el vedito simplemente le da play y ya está todo listo ahí conforme puso los Legos es como le quedó la torre básicamente ok pero en este caso que no sean Legos que sean videos entonces sería poner el texto la voz los videos así correcto básicamente sencillo y o sea y muchachos no necesitan habilidades o sea como estas ahora herramientas son así agarrar lo suelta lo agarra lo suelta ok este video pam lo agarra lo suelto lo va descargando y lo va poniendo esto lo mostramos en un video anterior chicos esto con estos ustedes pueden editar y no se complican la vida este catcode es gratis en el móvil ustedes pueden hacer videos brutales que va a enviarles en youtube desde el móvil si este tiene versión móvil este clip en si hay que usarlo mejor desde la web este si mejor usarlo con la web porque funciona mejor en la web y tienen que tener un buen internet para que eso no se pegue entonces eso es importante que ustedes puedan utilizarlo por ahí entonces hasta aquí ya nosotros tendríamos un video o sea aquí nosotros si usted entiende este ecosistema gente usted puede crear varios videos semanales si semanales o hasta diarios algunos que están creando videos diarios para avanzar más rápido ok entonces vamos bien hasta ahí entendimos cuáles herramientas necesitan la guardó tiene que guardarla en su navegador tiene que ir a investigarla vamos bien ahí siento que el chat está como estamos estamos ahí muy silenciosos en el chat y hay varias gente bastante gente aquí conectada que está pasando con el chat que estamos ahí silenciosos que se pongan ahí con fajitos bueno yo que le quería mandar saludos entonces a ustedes ok estamos que quienes andan aquí activos ya que no se quieren dejar comentar bueno continuando aquí con esto entonces esto es muy importante le quería responder algunas dudas ahí pero ya que no tenemos dudas pues vamos a continuar por aquí porque aquí está la parte más más buena esa es la parte que ustedes tienen que ponerse las pilas ok esto cuando ya usted entiende el sistema que lo que es el sistema de creación de investigación de videos porque eso es una parte muy importante ustedes tienen que entender en qué nichos van a ir cuáles son sus nichos cuáles son sus temas que van a tratar si definir cuáles son tres si voy en el nicho de salud voy a hablar entonces de una enfermedad o de dos o tres enfermedades o de voy a hablar de medicamentos o voy a hablar de curas para enfermedades especificarlo bien si voy a hablar de marketing voy a hablar de facebook voy a hablar de youtube voy a hablar de qué voy a hablar si voy a hablar de finanzas voy a hablar voy a hablar de salir de las deudas voy a hablar de inversiones voy a hablar de libertad financiera voy a hablar de cómo ser rico realmente entonces cuando ya tú tienes definido eso lo único que tienes que hacer es publicar con consistencia iniciar a publicar videos con consistencia que esto te va a llevar a ti a los resultados y crear probar miniaturas probar diferentes estilos probar diferentes temáticas hasta lograr tú algo que te funcione en realidad y lo que nosotros hacemos es sencillo para nosotros crecer más llevar mejores resultados y acelerar estos procesos nosotros creamos un short diario y lo publicamos y también puedes crear tres videos por semana esto cuando ya tienes un ritmo ya más acelerado ya se te hace fácil a ti pues investigar el tema sacar el guión hacer la miniatura pero bien vieron que nosotros usamos template para todos usamos ya unos template para los prompt para los guiones chaspt otro template para los videos ya tenemos los videos que vamos a usar otro template para lo que es este las miniaturas ya tenemos un template donde solo estamos cambiando el texto donde solo estamos cambiando los elementos la persona los números los los logos que estamos usando por ahí los emoticones entonces esas cositas pues son las que vamos cambiando pero si nosotros tenemos este ritmo si la rompemos y la idea es que usted haga videos largos si videos largos y a estos videos largos usted le saque esto que está aquí en verde si lo que está en verde son short entonces usted de esa forma usted multiplica su contenido un video largo de 5 de 7 a 10 minutos usted cuántos videos cortos no le puede sacar muchos videos cortos le puede sacar a usted entonces ya de esa forma usted publica el video largo y después publica los videos cortos estos videos cortos le van a llevar tráfico a ustedes a sus canales chicos ok entonces de esa forma usted no se va a estar rompiendo la cabeza cómo hago este video cómo hago short porque los mismos videos largos usted va a estar sacando ese contenido de los mismos videos largos usted va a estar sacando short y entonces eso lo va a multiplicar y es fácil de esa forma por eso llegar a a nuevos suscriptores es fácil de esa forma llegar a las horas que nosotros tenemos entonces son muchas cosas que nosotros podemos hacer para ese crecimiento para que estos canales pues puedan funcionar para que puedan crecer más rápido y son cositas que si usted se apega a esto un short en youtube para que lo puedan publicar si tiene que apegarse a la duración de que dure por lo menos entre no sé entre 20 segundos a 57 segundos no puede pasar un short de un minuto porque entonces si no se los publica como un video y le va a dañar el feed le va a dañar ahí el tema de su feed de su perfil porque van a aparecer unos videos raros así verticales y van a aparecer otros ahí después completo bonito entonces si usted quiere que los videos se pongan en lo que son los short publique los de menos de 57 segundos y no tienen que ser largos pueden ser corticos de 20 de 30 de 40 segundos la idea es que entreguen un contenido de valor que tenga contexto y que también se pueda ir viral ese es un tema ahí que ustedes pueden utilizar para este tipo de canales que más tenemos aquí correcto por acá tenemos una parte muy importante que justamente por acá dulces delicias creo que se llama el canal delicias dulces nos preguntaba canales se comercialicen con hotmart justamente es lo que tenemos en este paso después de que la persona ve tu video tenemos que mostrarle una oferta que solucione un problema que ese nicho tiene es decir por aquí si la persona que vio nuestro video tiene un problema de dolor de espalda se lo vamos a solucionar con nuestro producto por allá en hotmart por ahí comercializándole un producto que le pueda generar ese que le pueda solucionar ese problema que tiene y por ahí la persona lo ve le convence esta página lo compra y a nosotros nos llega una comisión y al productor que hizo este producto le llega otra parte de la comisión y lo importante por acá es que también pues vamos a ayudar a la persona digamos que aquí la persona quiere desbloquear el método exacto para desbloquear su abundancia y mejorar su relación con el dinero por aquí tiene la solución con nuestra página web de este lado por acá la persona quiere descubrir cómo bajar un kilo de grasa por semana pues tenemos aquí esta solución también y la persona digamos por acá también quiere convertirse en un profesional de Photoshop por acá tiene también la solución cada canal cada canal tiene que ofertar una diferente una diferente solución a lo que es nuestro cliente darle una solución a su problema y poder ayudarlo a que su vida se mejore y básicamente fue porque la persona vio un video de YouTube se dio cuenta que tenía ese problema se empezó a interesar un poco más en eso fue a la página y la página lo convenció de que esta es una buena solución para ayudarle a combatir el problema que él tenga y de esa forma muchachos ustedes pueden vender productos digitales software servicios productos físicos ropa teléfonos computadoras cámaras cualquier cosa que usted tenga en su negocio y quiera venderlo con esto lo hace pero recuerden siempre no hay que perder el enfoque el enfoque es entregar mucho contenido de valor a las personas que las personas entiendan por ejemplo si alguien si tú tienes un producto de Hotmart que es sobre bajar de peso una dieta keto lo que sea tú tienes que crear videos que entreguen mucho valor sobre esa dieta keto sobre estos ejercicios sobre esta rutina para que las personas encuentren mucho valor y luego estas personas le den click al enlace que está aquí abajo como por ejemplo abajo de este video está el enlace para que ustedes puedan ingresar a lo que es la sala VIP que hasta hoy en la medianoche va a estar abierta las inscripciones y esto es un programa para las personas que están iniciando para las personas que tienen canales también ahí ustedes aprendan cómo funciona cómo se hace cómo nosotros pues trabajamos estas cosas a profundidad cuáles son algunas métricas que miramos es un programa para personas que quieren descubrir cómo funciona todo el tema de YouTube de los canales sin aparecer o también si tú tienes una marca también te va a servir mucho este es un programa para personas que están iniciando les mostramos lo que usted necesita para ya iniciar a rodar ese canal incluso tenemos personas que están logrando monetizar esos canales porque iniciaron ya hace unos 10 15 días y están iniciando a publicar mucho más contenido esta sala VIP va a tener mucho más información le vamos a agregar unas clases ahí también tiene acceso a las repeticiones del evento que tuvimos del 19 que fueron unas clases excelentes que la rompimos con esas clases toda la información y también acceso a un grupo a un grupo de Facebook donde nosotros vamos a estarle respondiendo sus preguntas también y vamos a estar haciendo clases en vivo por ahí con las personas que ingresen a la sala VIP el enlace está en la descripción abajo de este video entonces si ustedes ven hemos pasado media hora 40 minutos hablando de entregándoles valor a ustedes cómo funciona y aquí al final ya un 10% un 5% del video nosotros hacemos un llamado a la acción porque si la mayoría de ustedes se quedó hasta el final de este video porque le interesó porque la información le gusta entonces eso tenemos que generar nosotros con estos canales automatizados donde no aparecemos si los queremos hacer para las ventas recuerden muchas personas solo les gusta ah que mi video tuvo 100.000 reproducciones ok bacano pero cuántas ventas tuvo ese video cero ventas entonces ahí es donde nosotros perdemos dinero entonces ustedes tienen que ser de las personas que busca que los videos tengan muchas reproducciones pero también poder vender tener una oferta en esos canales en esos videos porque ahí es donde tú aumentas la facturación ahí es donde tú no te vas a conformar con solamente los ingresos que paga YouTube sino que tú vas a ir a también a ganar dinero con lo que es la plataforma de Hotmart y es básicamente crear un contenido que le sirva a tu audiencia por eso les digo definan un nicho a donde ustedes quieren y qué tipo de videos o canales quieren crear porque una vez ya tienes definido eso es mucho más fácil pedirle a ChasGPT ChasGPT necesito 20 ideas de videos para personas que quieren aprender sobre desarrollo personal o 20 ideas de videos para personas que quieren mejorar su visión y te las tira si hagámoslo ese yanka pégámosle 20 ideas a ChasGPT de 20 ideas de videos para un canal donde vamos a ayudar a las personas a mejorar su visión consejos recomendaciones que nos dé por ahí lo de la sala VIP vamos a tener algunas clases en vivo ahí con la sala VIP pero no a las clases de Zoom de lo que es YouTube Hacks y recuerden que YouTube Hacks es el programa más avanzado la sala VIP es para personas que vienen iniciando que quieren iniciar organizar su sistema lo que es YouTube Hacks ya es el programa más completo hoy tenemos una clase de asesoría con la gente de YouTube Hacks el programa avanzado hoy a la medianoche hoy a las 8 y toda esta semana hemos estado haciendo en vivos actualizaciones y con la sala VIP también la vamos a estar mejorando pero ese es el mejor inicio que ustedes pueden tener la sala VIP mi gente entonces ahí tenemos por acá le pedimos dame 20 días de títulos millonarios para artículos sobre mejorar la salud ocular con métodos naturales y por acá me dice 21 formas naturales de mejorar la salud ocular la guía definitiva para una visión saludable de forma natural es un muy buen título cómo fortalecer tus ojos de una manera natural 10 consejos efectivos también muy buen título descubre los secretos de una visión nítida y saludable sin medicamentos 10 alimentos que promueven la salud ocular y cómo incorporarlos en tu dieta terapias naturales para el cuidado de ojos hasta ahí vamos a ver agarre ese el que dice 10 alimentos y dígale que le hago un video dame una lista o pídele el guión necesito el guión y necesito los 10 los 10 los 10 mejores alimentos que ayudan con esta cosa pero no espéreme que bueno ahí se lo pido pero la idea es pedirle información o sea entre más ustedes sean detallados Yanka ahí entre más nos va a dar a nosotros o sea le pidimos como cuál es lo mejor alimento la receta la cantidad cómo se pueden comer todo eso también lo podemos sacar pero miren ahí tenemos Yanka entonces ¿cuál nos dio ahí? correcto yo por aquí le dije que me diera la tabla de contenidos de 10 alimentos y por acá nos dijo la zanahoria las espinacas el pescado la naranja las almendras el huevo los arándanos el brócoli maíz y por acá nos da conclusiones también y pues le podemos decir dame más información de zanahorias ¿pero cómo comerlas y por qué estas mejoran la visión? justamente aquí me va a decir los beneficios y las recetas saludables vamos a ver dele y por aquí esperamos a que nos lo den y nos dice zanahorias la potencia de la vitamina las zanahorias son conocidas por ser una excelente fuente de vitamina un nutriente esencial para la salud ocular la vitamina es necesaria para el correcto funcionamiento de la retina y para mantener una visión óptima en condiciones de poca luz además las zanahorias contienen otros nutrientes y antioxidantes que también contribuyen a la salud ocular y por acá nos da los beneficios y las formas de aplicarlo en recetas no una cosa loca eso muchachos una cosa increíble lo que ha venido a hacer chat GPT a uno lo ha venido a hacer más araganes a otro lo ha venido a ser más inteligente a otro nos ha venido a dar información que nos tocaría nosotros buscar en ese google ahí estar varios ratos información que uno no sabe o cosas interesantes que uno se va encontrando cuando está interactuando con todo lo que tiene que ver el chat GPT las ideas los videos los intros o sea chicos básicamente esto a nosotros nos facilita nos convertimos cuando tú creas un canal automatizado te conviertes como un director de cine tú haces el guión te imaginas la miniatura te imaginas el texto el video todo y después tú lo proyectas en un video que cada video como dice el título te puede a ti generar de 100 a 200 a 500 a 1000 dólares por video dependiendo claro tú vas a iniciar a probar videos no el primer video que tú subas te va a generar ese dinero tienes que ir probando a medida que tú le pegas al nicho al cliente y a la oferta tú esos videos te van a funcionar y te van a generar más ingresos pero recuerden todo es un proceso porque al principio el primer video quizás no va a salir perfecto no va a salir con el mejor guión no va a salir con la mejor miniatura no va a salir con el mejor video o la voz porque vamos a ir cometiendo errores y vamos a ir aprendiendo pero al nivel que está Yanca al nivel que estoy yo o Lucas o otros muchachos que están con nosotros editando estos tipos de canales pues ya ellos ya pueden perfeccionar el video la voz el texto el guión si me entienden pero es en base cuando nosotros entre más trabajamos cuando yo me meto a ECHGPT también lo perfecciono le pido cosas le doy ideas le traigo un guión de otro video que ya funcionó y que me haga otra mejor versión en base a esto a lo otro y ya de esa forma nosotros pues creamos cosas únicas entonces chicos que les pareció recuerden si quieren aprender mucho más de YouTube sobre todo lo que es YouTube cómo funciona cuáles son las métricas cómo organizar cómo crear ese canal todo eso te lo mostramos en la sala VIP que esta sala VIP hoy cerramos las inscripciones esta sala VIP nosotros la abrimos hace unos 10-15 días por solamente 10 dólares y más de mil personas tomaron la acción ingresaron aprovecharon esa oferta de solamente 10 dólares hoy ya nosotros pues la pusimos no al valor real no al valor que es porque esto puede ser pues lo podemos vender por mucho más pero a un valor que nosotros creemos que ustedes pueden ingresar y lo pueden sacar el máximo provecho pueden probarlo pueden ingresar tiene garantía y ustedes van a aprender cómo es que funciona todo el mecanismo de YouTube hasta hoy a la medianoche luego usted no va a poder ingresar luego usted va a estar a otro valor entonces no dejemos pasar el tiempo porque vamos a bajarle valor no nosotros más bien le metemos más información no tanta información sino lo que la gente necesita para que implemente de una vez y eso le va sumando valor y además entre más se le funciona a más personas pues ya el programa va agarrando más valor si nosotros tenemos ahí en el grupo de Facebook casos de éxito de personas publicando cómo van sus canales cómo van organizando todo cómo esos canales que estaban muertos los revivieron cómo esos canales que no podían crecer ahora mismo están creciendo porque entendieron qué cambiarle cuáles son las métricas cómo saber qué es lo que en realidad están funcionando de tu canal entonces Yanka un llamado a la acción ahí para las personas que no se queden por fuera que hasta hoy a la medianoche vamos a estar con eso y este que nada muchachos que apliquen esta información si quieren profundizar más sobre esto también tenemos varias clases grabadas aquí en el canal que ustedes pueden ir y verlas no olviden suscribirse también darle like comentar estos videos Yanka llamó a la acción para que la gente vaya a implementar de una vez toda esta información que le dimos ahorita y también que no se queden por fuera de la sala VIP esa es su última oportunidad para ingresar a la sala VIP ya tienes por acá una muy buena base para implementar esto en tu canal pero puedes subirla mucho más puedes reforzar ese conocimiento con todo lo que es la sala VIP esta es la última oportunidad hoy hasta las 12 de la noche para ingresar a este precio de 27 dólares hubo personas que ingresaron al precio de 10 dólares no pasaron ni dos semanas y han hecho su primera venta con Hotmart y recuperaron esa inversión totalmente así que ahí tienes ese caso de estudio que esa persona hizo por ahí esa prueba así que toma acción dale por allá tienes esa muy gran oportunidad de empezar a generar tu primer canal con inteligencia artificial en YouTube y empezar a implementar todo lo que tenemos por acá haciéndolo a una manera en velocidad haciéndolo como lo hacen los más grandes en esta industria así que dale por allá tienes hasta las 12 adelante mi gente ya saben hasta hoy la medianoche cualquier duda pregunta déjenla aquí abajo en los comentarios la gente que participó en vivo los miré también activos por ahí saludos a cada una de las personas que se conectó Blue Sky ya se inscribió así que vamos a fuego con todo los esperamos hasta hoy la medianoche vamos a estar haciendo esta semana hoy que viene vamos a hacer algún live con la gente de la sala VIP así que usted no se pierda ahí para que nos pueda hacer preguntas a Yanke y a mí directamente y también en el grupo de Facebook usted puede ir publicando y nosotros vamos dándole soporte a cualquier duda que ustedes tengan chicos hasta hoy la medianoche pueden ingresar a lo que es la sala VIP no olviden darle like comentar y suscribirse a este canal nos vemos en una próxima transmisión activa las notificaciones porque vamos a estar haciendo más clases así como estas en vivo de temas específicos avanzados para que ustedes también vayan creciendo con sus canales pero si esta información les gusta lo que van a encontrar en la sala VIP va a ser algo mejor más ordenado más paso a paso y también nosotros vamos a estarlo mejorando actualizando ese contenido ahí junto con Yanke las grabaciones vamos a ir mejorándolo todo para que ustedes también tengan esa información bien bacana y también en tiempo real algunas cosas que vamos a irles metiendo por ahí en lo que va a ser la sala VIP así que nada muchachos pásenla muy bien disfruten este fin de semana Yanke muchas gracias vamos a fuego con todo gracias al equipo gracias a todos